Hola dueños, dueñas, ¿cómo están? Mi nombre es María Gargari, fundadora de la comunidad El Perro Más Feliz. Por más dueños informados y perros felices. En esta ocasión te traigo un story time y vamos a estar platicando sobre algo que me pasó que fue bastante interesante y controversial hasta cierto punto hace un par de días. Mientras tanto yo le voy a ir haciendo la cena a mis perros y en esta ocasión no se está realizando como tal que el nutriente, que por qué, sino casual. Estás en mi cocina y estamos platicando. ¿Me parece bien? Pues bueno, vamos a comenzar. Pues bueno dueños, el día de hoy les voy a platicar por qué dejé de hacer videos en TikTok. TikTok es esta plataforma relativamente nueva, de las más nuevas que hay en términos de redes sociales. que efectivamente tiene en TikTok algunos filtros un poco extraños que ya no estamos tan acostumbrados. Entonces puedes ver mucho contenido con palabras artesonantes, sexual, de alcohol, de bromas, cosas que no a todo mundo le gusta, obviamente. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta red social? Pues básicamente inició como una red en donde la gente hacía mucho lip sync. Así que de esta forma fue creciendo, es una aplicación china que por cierto, hoy que estoy grabando el video tiene una gran controversia porque en Estados Unidos parece ser que ya la van a prohibir. Por cierto, les estoy dando un codillo de cerdo a cada uno de los perros y un poco de pollo. A ver, te voy a ir enseñando. Pero bueno, la cosa con TikTok es que, pues bueno, es una red social que te juro que yo la abrí porque me insistieron mucho y me dijeron oye, puedes crecer muchísimo más ahí, muchísimo más rápido. Pero bueno, te voy a contar un poco del contexto y qué tiene que ver con TikTok. La comunidad del perro más feliz surgió a finales de 2016. Yo la creé, yo la carneré, yo la abrí. Yo empecé con todo el tema de alimentación natural y calina cuando Cheri tenía menos de un año. Estamos hablando de, pues, 2010. Finales, otoño de 2010. Y de ahí, pues ya llevo casi 10 años. Posteriormente me certifiqué en esto de alimentación natural. Calina, empecé a aprender muchísimo. Empecé a tomar muchos cursos. Empecé a hacer muchas cosas. Me empecé a meter mucho al tema. Y algo que me importaba mucho era traer a más gente a cambiar la dieta de sus perros. Realmente estoy, y estaba en ese momento obviamente convencida de que si tú cambiabas la dieta de tu perro iba a tener beneficios inimaginables. Algunos, por si eres nuevo en el canal y no sabes, las dietas naturales ahorita es para. Van a permitir que tu perro viva muchos más años. Son un sinfín de beneficios que puedes ver aquí en mi canal. Te dejo los links abajo y puedes revisar muchos de los videos que tengo. Así va el plato. Un poquito de cerdo, alita de pollo y un pedazo de bocal para todo. Y a Cheri le vamos a dar una piernita. ¡Ay! Piernita y muslo. Entonces, dueños, yo comencé la comunidad y empecé a grabar lo que hacía, literalmente videos de celular, un poco feos, movidos, chuecos. Pero mi objetivo realmente era difundir esto de la alimentación natural caminar y me da la cuenta que había poco material, pocos videos, pocas guías. Fui haciendo la comunidad, un grupo de Facebook, la fanpage, abrí el Instagram, posteriormente agro YouTube y empiezo ya a organizar las cosas. Digo, me certifico y la gente me dice, oye, enséñame cómo lo hago paso a paso. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé no había un paso a paso. Realmente fue muy estresante, muy difícil y no quiero que ninguno de ustedes pase por eso. Así que creedlo en el curso, el perro más feliz, 100% invocado en dueños. Yo tengo mucha experiencia en docencia, en otros temas que darás con secundaria y en investigación. Así que, pues es una buena mescla porque pude hacer un curso 100% pedagógico y pensado en dueños. Así que empecé a crecer la comunidad, pero si estás un poco familiarizado con todos los temas de marketing, sabrás que cuando quieres crecer una comunidad de forma orgánica, sin pagar publicidad, pues el crecimiento tiende a ser más lento a menos de que hagas algo que te vuelva a mitigar. Además de eso, las plataformas empiezan a saturar. Yo tuve un alcance muy grande en un momento en Instagram, pero tuve que cerrar la cuenta con un tema de bots y una cosa que también ya te contaré en otro momento. Así que tuve que empezar de cero. Entonces mi comunidad como que crecía, pero yo quería que crecieran más rápido. Entonces me dijeron, ¿por qué no entras a TikTok? ¿Por qué no entras ahí? Y yo veía puros bailes, risas y comedias. Y yo decía, bueno, ¿esto cómo? O sea, ¿eso qué tiene que ver con Barb? Empecé a hacer algunos videos, empecé a agarrar la onda, la aplicación, te dejo el link por si quieres ver algunos de los que hice. Y de repente hice uno muy curioso. Un día que estaba lloviendo donde vivíamos antes. Y a Cherry le da muchísimo miedo en la lluvia. Al grado que tiembla, se esconde, se pone muy mal. Resulta que ese día yo tenía que salir al cine y me encontré perfecto a ver la de It, toda la película. Entonces estaba quedando un aguacero, le prendo el difusor a Cherry con su aceite de lavanda y todo ya se estaba relajando. Dije, voy a hacer un video. Literal, agarro, hago el video, lo subo de lo más equis y empieza a tener tracción y llegó a muchos miles de likes muy rápidamente. Yo no lo podía creer. Entonces, resulta que al ser una aplicación relativamente nueva, pues las posibilidades de crecimiento son exponenciales contra lo que puedes crecer en Facebook, Instagram o en YouTube. El otro día y para otro video, les hice unos huesitos congelados que llevan un mix de verduras y frutas, aceite de coco, es lo blanco que ves, y chida. Bueno, goños, el caso es que me impactó y yo oía que los que comentaban en el video eran chiquitos muy, muy jóvenes, ¿no? Bueno, el caso es que dije, bueno, me animé, seguí haciendo videos, la mayoría no pegada y seguí intentando, intentando. Hasta que un día alguien me dijo, o sea, ¿quieres crecer? Es ahí, de verdad, tienes que estar, tienes que agarrarle la onda, empecé a investigar de cómo se usaba TikTok para qué era, porque de verdad a mí me parecía insufrible el volumen, los gritos, o sea, es como muy invasivo, es una aplicación muy invasiva y no me gustaba. Pero entonces aprendí que TikTok es de tendencias, o sea, tú agarras una tendencia de una canción, de un chiste, de una broma, te subes a la tendencia y la transformas en medida de lo posible en tu tema. Así que empecé a hacer algunos ya más chistosones con música, los puedes ver, te digo, el link está aquí abajo y resulta que un día me llegué a la lotería. Hice uno inspirado en otro video porque haces TikTok, tú ves uno y como que lo copias y lo imitas y lo haces tuyo. Entonces salió uno de unas carreritas, aquí te pongo un extracto y resulta que, pues yo lo hice, literal, una noche en mi casa y empiezo a tener likes, y likes, y likes, y followers, y followers, y followers. Te puedo decir de que yo tenía unos 500, en tres días llegué a más de mil y así, y crecía, y crecía, y crecía. Así que eso me animó como nada en esta vida, me puse a hacer más y más videos. Y entre esos videos que yo realizaba, la verdad, he tenido muy buenos videos, pues yo enseñaba, lo mismo que te estoy enseñando, cómo dar la alimentación natural a los hogares, de forma diferente, de forma bailada, de forma cantada, lo que fuera. Y entonces, me empecé a percatar de que mucha gente, obviamente había un desconocimiento muy fuerte acerca de la dieta barra, y mucha gente me empezó a atacar y me decían que estaba loca, que iba a matar a mis perros, que los huesos eran malos, y típicas resistencias y miedos de los niños que no saben de estas dietas. Al principio yo me lo tomaba súper personal, pero después, definitivamente, ya no me lo tomo personal, y recuerdo, yo estoy aquí por una visión mucho más allá de que si me critican o no algún día. Así que bueno, para nosotros el cuento más largo, crecí, muchos medios de seguidores, y pues me animé, pero sí veía mucho los ataques, y veía que a cada rato taggeaban a un veterinario en particular, cuyo nombre no es necesario decir, y yo vi súper feliz, sí, efectivamente, tiene cientos de miles de seguidores en TikTok literal, y es un chavito que parece recién egresado en la carrera de veterinaria, pero yo veo que hace como muchas reseñas y bromas y jajajajaj, bueno, una de las cosas que empezaron a pasar niños es que los veterinarios, algunos veterinarios que están ahí en TikTok, empezaron a hacer duetos, a hacer un dueto en TikTok es que agarras el video de alguien más y lo pones en tu video y ya sea que lo comentas o te burlas o bailas o le aplausos o lo que sea, entonces empezaron a hacer algunos duetos conmigo diciendo que estaba loca, que no me hicieran caso, que cómo era posible aquí. Y bueno, me empezó a molestar porque obviamente por más que uno no se ponen las cosas personales o tengas cierta economía que era un momento en el que empiezas a cuestionarte y bueno, a ver, o sea, a lo mejor no debería estar haciendo TikToks, ¿no? Algo que me animaba era que, por ejemplo, de un video que tenía, por ejemplo, este, muchos likes, muchos comentarios y muchos ataques, en proporción son más los likes y los buenos comentarios y luego esas personas me han buscado en otras redes y me han dicho hey, te encontré, gracias por ayudarme y eso me alegra muchísimo. Pero el caso, niños, es que empezaron los ataques y los ataques y los ataques de más y más veterinarios, ¿podías creerlo? Normalmente eran veterinarios y yo no lo podía creer, pero lo que sí es un hecho es que un título no te da conocimiento absoluto de todo y menos en veterinaria, ¿no? Y menos sabiendo que los veterinarios no aprenden de nutrición en los planes de estudio, no es culpa de ellos como veterinarios, es culpa de las universidades y de los planes de estudio. Entonces, así, uno tras otro hasta que la gota que derramó el vaso fue el video de los adultos. Considera un antipulgaz 100% natural para tu perro. Marcas populares como Seresto, Bravecto, Nescar, Frontline han demostrado y ante casos en la FDA que administra las medicinas para uso humano y veterinario en los Estados Unidos, casos adversos de alergias, daño epiléptico y enfermedades irreversibles en tu perro. Hay muchas opciones 100% naturales que puedes darles para eliminar pulgas, garrapatas y mosquitos. Reacciona, comenta en este video y te voy a hacer llegar tres opciones 100% naturales. ¡Nos vemos! Bueno, el caso de ellos es que se han visto muchísimos casos en México, en Estados Unidos de personas que yo conozco directamente que se han intoxicado sus animales por las pipetas y por las croquetas y toda esta serie de casi casi insecticidas ¿no? y venenos que les estamos dando para evitar picaduras de pulgas, garrapatas y mosquitos. Así que dueños, para no seguir condenando fue el boom de los ataques de ese video. Me pusieron de todo hasta de lo que me iba a morir. Fue a tal grado los ataques que yo dije ¿sabes qué? No vuelvo a hacer un TikTok, yo no necesito esto. Empecé a consultar con gente y le digo ¿qué opinas? Dime. Algunos me decían no hagas caso, otros me decían ¿sabes qué haces ahí? Así que me tomé un break. Me tomé un break como de dos semanas pero te voy a ser muy sincera más allá del break yo no tenía ganas de hacerlo. Realmente me sentí como atacada, triste, deprimida. Dejé de hacer videos después dije bueno ya me dieron ganas de hacer videos, cerré la aplicación y todo, luego la abrí, he estado en un vibe y la verdad te voy a ser sincera ya no tengo muchas ganas de hacer TikToks. Entre los organizaciones más importantes que quiero compartir conmigo la noche de hoy. Te digo es ciencia, número uno, qué onda con muchos veterinarios y perdón que lo diga así pero la mayoría de los que me atacaban eran veterinarios y la verdad chicos o sea nadie los está atacando de forma ni personal ni directa yo jamás me he estado quejando de los veterinarios. Número dos, que hay un desconocimiento brutal en América Latina con respecto a las dietas barf. Yo veía otros influencers y otras personas que hacían videos de dietas barf y la gente bravo en otros idiomas y en México ataques y ataques y ataques. El aprendizaje número tres sueños es que si tú tienes una meta, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un ideal en la vida, no lo dejes ir por ataques de los demás. O sea, ¿a qué voy con esto? A lo mejor tú dices bueno, pues tú dejaste TikTok. Bueno, no lo he dejado del todo, simplemente estoy poniendo en perspectiva mi estrategia de llegar a nuevas personas y qué puedo hacer de forma mejor. No pierdas de vista que tienes una misión entre manos y que el mundo te necesita y que tú eres experto en algo y puedes llevarlo a siguiente nivel para transformar la vida de las personas, de los animales, de cualquier cosa que sea de la que estás trabajando. Así que no te dejes mantente fuerte y aprendizaje número cuatro dueños. Definitivamente TikTok es una red controvertida, interesante, si tú estás tratando de crecer en una comunidad definitivamente puedes probar. Si hay un público que está muy verde ante un tema pues a lo mejor no hablar de cosas tan frontales qué sé yo es un poco ¿sale? Pero bueno, estoy muy contenta de tenerte por acá. También en Instagram somos una comunidad muy activa, muy cariñosa en Facebook igual y además somos un grupo de WhatsApp padrísimo donde discutimos que si el agua, que si mi perro comió, qué buenos días todos somos muy cercanos. Este es el objetivo de esta comunidad. Definitivamente ya no me voy a sentir presionada por hacer y hacer videos y crecerlo más rápido en mi comunidad porque sabes que va a crecer cuando tenga que crecer al típico correcto. Así que dueños esa fue mi historia con TikTok. Te mando un abrazo, gracias por seguirme, te dejo aquí los links abajo y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.